Tras la guerra de Irak hacia fines del año 2011, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizó una serie de autoevaluaciones respecto al estado global de sus flotas aéreas. Se estimó un desgaste preocupante en aviones y helicópteros. Estos habían quintuplicado su actividad durante aquel extenuante conflicto. La preocupación en toda el área de defensa era evidente. Debían continuar con programas que modernizaban sus viejas aeronaves o tal vez embarcarse en un complejo plan de creación de nuevos aparatos. Una primera iniciativa fue puesta sobre la mesa en 2009 por el secretario de Defensa Robert Gates advirtiendo la fatiga del equipo aéreo. Esa propuesta se trataba originalmente de una renovación total de la flota de helicópteros. Gates estaba convencido de que la solución al problema del desgaste radicaba en elaborar un megaprograma que abarcara otros tantos diseñando y fabricando una nueva fuerza aérea en lo referido a los aparatos impulsados a hélice. Ese concepto fue denominado FBL, siglas que en español se traducen como despegue vertical futuro. Dicho todo esto, ¿qué sabes de la evolución del FBL desde su comienzo hasta nuestros días? Quédate con nosotros para conocer sus ambiciosos programas y las ultramodernas aeronaves que prometen desplazar helicópteros clásicos y revolucionar las reglas del juego en próximas contiendas aéreas. ¡Acomódate en tu cabina! ¡Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! En octubre del año 2011 fue emitido por el Pentágono el denominado Plan Estratégico FBL. Este consistía en ofrecer absoluto apoyo, así como financiación a largo plazo, a los programas ya establecidos en desarrollos de helicópteros de elevación vertical y a la creación de muchos otros sistemas de similares características. También hacía hincapié en la pronta identificación y reemplazo de aquellas aeronaves en servicio que ya no contaran con los requisitos exigidos por un combate cada vez más tecnológico. Entre otras unidades importantes a ser definitivamente relevadas, se destacaron los reconocidos CH-47 Chinook, AH-64 Apache y UH-60 Black Hawk. El tiempo de duración del FBL se planteó en no menos de cuatro décadas, apresurando las primeras respuestas antes del año 2030. De esta manera, el Pentágono abrió el programa JMR o Multirol Conjunto en sus cinco variantes. El JMR Light, Medium Light, Medium, Heavy y Ultra. Cada uno de ellos estaba destinado a la sucesiva introducción de nuevos aparatos para suplantar a más de una veintena de helicópteros en servicio. La premisa conceptual era la misma para cada uno de los JMR, diseñar, fabricar y entregar una nueva generación de aeronaves. Los objetivos eran fundamentalmente revolucionar tanto aviónica como electrónica, mejorar la propulsión, rangos de velocidad y maniobra, capacidades de alcance de las unidades y, por supuesto, ampliar el techo de servicio y carga. Debemos tener en cuenta que el programa JMR se distinguió por considerar en cada una de sus áreas, desde helicópteros livianos de patrullaje, hasta gigantes aeronaves capaces de encarar misiones de combate aire-aire en fuego cerrado. Como si esta suma de requisitos no fuera suficiente, cada helicóptero aprobado debía disminuir sustancialmente los costos operacionales y resultar asequibles para el ejército norteamericano e irresistibles para el mercado mundial. ¿Pero conoces qué empresas fueron seleccionadas por el ejército de Estados Unidos para poner sus diseños y desarrollos al servicio del concepto FBL? En un comienzo, Sikorsky y Boeing presentaron sus diseños en forma separada. Luego de numerosas negociaciones, decidieron aunar sus equipos y ofrecieron al programa un modelo en el cual se mejoraba la tecnología que Sikorsky venía implementando en distintos prototipos, el SB-1 Define. Este poderoso helicóptero cumplía con todos los requisitos del JMR, menos con el de un motor capaz de garantizar la autonomía solicitada por la Fuerza Aérea. Se espera que esta pieza importante para el cumplimiento del programa esté lista hacia finales de esta década. Por su parte, ABX, la compañía fundada por ex ingenieros de la reconocida Bell Helicopters, mostró una versión del Kiowa al que no dudaron en denominar JMR-TD. En su variante de ataque, ofrece una torreta con un cañón de 30 milímetros y con puertas en la parte baja del fuselaje para lanzamiento de bombas y cohetes. Se destaca de este helicóptero la capacidad de transportar hasta 12 soldados equipados, sumados a cuatro tripulantes entre los que se cuentan pilotos y artilleros. También la Bell Helicopter propuso su aeronave. Se trató del B-280 Baller. Con un extendido arco de tiro de los artilleros en posición de vuelo estático, marcó significativas modificaciones respecto a su predecesor B-22. Para ser considerado candidato en el JMR, Bell consiguió eliminar problemas de gases de escape, lo que habilitó al helicóptero a aspirar a pertenecer a la clase de aeronaves todo clima. Por último, se presentó el TR-36 TD de la fabricante y desarrolladora CAREM. Como característica fundamental, ofreció alargar el perímetro de alas y comprimir la cola del aparato, para conseguir mayor resistencia una vez que el helicóptero se encontrara en modo avión. También prometieron mejoras y simplificaciones en las articulaciones de sus mecanismos, además de un sistema de fabricación de palas propio que aseguraba aligerar la tensión de las mismas y soportar altas cargas a compresión. En octubre de 2013, las Fuerzas Armadas estadounidenses firmaron diversos contratos por una inversión tecnológica con estas cuatro empresas, con costos estimados en 6,5 millones de dólares, siendo en 2014 elegidos los modelos SB-1 Define y B-280 Valor propuestos por Sikorsky Boeing y Bell Lodgit, respectivamente. Estos helicópteros de ultra avanzada permanecen hasta nuestros días en constante proceso de mejoramiento y actualizaciones tanto en el plano estructural como en el tecnológico. A su vez, a mitad de la década pasada, el ejército añadió todos los aspectos y requisitos posibles relacionados al desarrollo de helicópteros no tripulados, buscando así conformar un frente de resistencia y ataque nunca visto. De esta forma, agregando nuevos programas al concepto FBL, son tres las competiciones abiertas por el ejército y en ejecución a largo plazo. El FARA, o aeronave de reconocimiento de ataque futuro que reemplazará al viejo UH-58 Kiowa, el FLRAA, o aeronave futura de asalto y largo alcance que sustituirá al UH-60 Block Hawk, y por último el FT-UAS, o sistema de aeronave futura no tripulada que ocupará con un nuevo dron diseñado desde cero en lugar del RQ-7 Yado. El FT-UAS continúa a su vez muchos otros programas que contemplan y exploran exclusivamente el vasto campo de los drones. El ejército norteamericano actualmente se ocupa de promocionar la extensión del concepto FBL. Es abrumadora la idea de una mega flota intercomunicada en tiempo real, un verdadero ecosistema aéreo en el cual podrán interactuar tanto minidrones como drones de ataque, helicópteros espías o de rescate, y superaeronaves impulsadas a hélice capaces de marcar un nuevo estándar en maniobrabilidad, capacidad de fuego y velocidades. Estamos a punto de conocer las primeras demostraciones cabales de este programa conjunto que apuesta, más allá de la renovación tecnológica, a marcar un antes y un después en la concepción del combate aéreo. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Crees que el concepto FBL logrará modificar los paradigmas de la planificación aérea militar? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.